Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar una salsita de árbol. Miren, cremosa, ¿eh? Le vamos a poner crema, miren. Y pues, estos son 15 chiles de árbol que tenemos aquí, ya está todo limpiecito. Tenemos dos dientitos de ajo, un pedacito de cebolla, miren, no está muy grande. Y vamos a poner dos tomates. Entonces, esto, este, yo le pongo tomate porque, pues ya ven que estos chilitos pican, entonces le pongo tomate para que nos quede muy bien también. Sabe muy rica así con la crema y todo. Aquí en esta salsa no ponemos cilantro, solamente le vamos a poner una pizca de orégano, una pizca nada más. Yo voy a usar una taza de crema y no sé si con esta o poquita más, pero aquí tengo, miren. Yo uso de esta crema y, pero pueden usar la que ustedes gusten, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar, miren, aquí está ya hirviendo el agua. Vamos a agregar los tomates, los chiles y la cebolla. Bueno, ahorita voy a partir los tomates porque, miren, quiero cocerlos así en poquita agua porque, pues, no vamos a utilizar casi nada de agua, nada más lo que salga cuando lo retire de aquí. Y, este, vamos a partir los tomates a la mitad. Y vamos a tapar para que se coza esto y ahorita les sigo mostrando, ¿eh? Bueno, miren, la partí así en cuatro partes. Aquí voy a poner la pizca de orégano, nada más poquito, ¿eh? No hay mucho lo que voy a poner. Miren, hace una pizquita de orégano. Y vamos a tapar aquí para que se coza muy bien esto, ¿eh? Y ahorita les muestro. Bueno, miren, en lo que está nuestro chile para hacer la salsa, voy a hacer unos taquitos de carne deshebrada. Miren, esta es la deshebrada que hice el otro día con chipotle. Miren, aquí está. Si las que no vieron la receta, si gustan pasar, ahí está, apenas la publicamos. Vamos a hacer unos taquitos de carne deshebrada para acompañar estos, esta salsita, ¿eh? Miren, aquí tengo ya el sartén. Vamos a hacerlos así doblados. Esta carne, pues, está ya, ya está con mucho sabor porque, pues, la cocimos con cebolla, ajo, sal. Y luego todavía le pusimos chipotle y está muy rica, ¿eh? Miren, vamos a hacer estos tacos. Para acompañar esta salsita, esta que es lo que está, vamos a preparar unos taquitos. Bueno, miren, aquí está ya el chile, aquí está ya, nada más, pues, con el agüita que se vino ahí, ¿verdad? No, no agregamos mucha agua. Vamos a poner la crema. Aquí. Vamos a ponerle una taza y otra poquita más, ¿eh? Como una, una media tacita más. Vamos a poner, miren, otra media tacita. Vamos a poner aquí. Y luego ya vamos a moler esto para hacer nuestra salsita. Aquí, pues, ya nada más vamos a poner sal. Vamos a rectificar la sal y vamos a poner pura sal, ¿eh? Bueno, pues, aquí ya vamos a vaciar la salsa. Miren, aquí en este recipiente. Aquí la vaciamos. Y aquí, pues, ya solamente vamos a poner sal. Aquí ha quedado muy rica, ¿eh? Miren, aquí está la salsa cremosita de chile de árbol rojo. Miren, ya acuérdense que la otra que hice era verde y esta es de roja y también queda muy rica. Bueno, vamos a poner sal aquí. Vamos a ponerle sal. Pues, ya saben que la sal es a gusto de cada quien, ¿eh? Vamos a poner aquí poquita sal. Y, pues, ya. Miren, aquí está ya nuestra rica salsa cremosa, miren. Está muy rica, ¿eh? Ahí tenemos ya los tacos, ya están aquí ya doraditos y ya vamos a presentarles el plato, ¿eh? Con esta salsa. Bueno, miren, pues, aquí está nuestra rica salsa de árbol cremosa, miren. Con crema, muy rica, ¿eh? Nosotros vamos a comerlo con estos taquitos. Aquí. Pues, aquí solamente vamos a ponerle la cremita. Dejen cambiar para acá la salsa. Para ponerla. Ay, disculpen el ruido. Miren, vamos a comerlo con estos taquitos. Y ustedes, si gustan prepararla, pues, van a comerla con lo que ustedes gusten. Y, miren, está muy rica esta salsita. Y con taquitos, pues, más rica. Pueden hacerla en tacos o en carne también. Y también con la carne esa sabe rica, aunque no lo crean, porque, aunque tiene crema, pero todo no se está rica. Bueno. Pues, espero les guste esta receta de esta rica salsa de árbol cremosa. Espero les guste. La preparen y me comenten. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense. Dios me los bendiga todavía a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.